Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés bien y que te guste el mar. Sobre todo que te guste el mar, te gusten las olas y te guste el deporte acuático del windsurf. Soy José Luis Martín y estoy encantado de saludarte. Y hombre, aquí habría estado bien tener un poquito de efecto de sonido de mar, de olas, de un lugar como Pozo Izquierdo en Gran Canaria, ¿no? Donde se celebran esos mundiales de windsurf y que uno de los protagonistas en el día de hoy ha ganado, fíjate, en 42 ocasiones. 42 veces campeón del mundo de windsurf, Bjorn Dunkerberg y hoy también tendremos de protagonista a su hijo Liam, que sigue la senda de su padre. Así que te invito a quedarte en World Media Podcast para escuchar esta historia de un padre y un hijo que se suben a una tabla de windsurf, disfrutan como nada y encima siguen batiendo récords año tras año. Liam Dunkerberg y Bjorn Dunkerberg, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de saludar a padre e hijo, que hombre, que también es una imagen, yo creo que muy bonita ver, ¿no? A alguien que ha ganado 42 veces un título mundial y a alguien que probablemente pueda ganarlo también 42 veces o más, ¿no? O sea, que yo no sé si el padre teme que el hijo le vaya a quitar los récords. Esperemos que sí, pero no es posible. Sería lo ideal, ¿no? Liam, para empezar, si te parece, hace nada, campeón de la PWVA Windsurf Wave Sub-20, ¿no? ¿Qué sentiste cuando ya ganas uno de estos títulos? Bueno, la verdad que este título es uno de los que cuando eres joven, pequeño, siempre sueñas con tener. Eres el primero que puedes alcanzar prácticamente y la verdad que de los dos eventos tuvieron juniors ganar los dos. La verdad que muy contento, así que fue una victoria impoluta, por así decirlo. Tienes 18 años, ¿no? Tengo que decir, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la presión que tiene alguien de 18 años cuando se enfrenta a un reto como este y que encima quiere ganarlo? Bueno, al final, como cualquier otro reto que te pones, ya sea deportivo o como cualquier otro, sientes presión porque sabes que... Yo sabía que lo podía ganar perfectamente, pero siempre está el factor suerte, el factor mala suerte. Entonces, siempre pueden pasarte pros o contras. En el mundo de la competición, no. Y en ese factor mala suerte, ¿qué puedes jugar en tu contra para que no te lleves un título o para que a lo mejor te salga mal una competición? Bueno, elegir el material equivocado, muy grande, muy pequeño. Para romper algo durante los 12 minutos de manda que tienes, también es una muy mala suerte porque cambiarlo es muy complicado. Son cosas que pueden pasar, pero no pasan muy a menudo. Y Bjorn, yo no sé cómo ve ya la proyección de Lian en este recorrido que ha seguido, claro, como padre y entiendo que como consejero y entrenador, ¿cómo ves que está haciendo esa progresión deportiva? Pues la verdad que muy bien. Tú sabes que tenemos una escuela de windsurf aquí en Gran Canaria desde 1978. Y muchos campeones salieron de esta escuela, tanto mi hermano como muchos otros aficionados, tanto en los años. Y Lian empezó en la misma escuela y ahora está su turno para demostrar lo que he aprendido aquí en Gran Canaria. Y de esa manera, pues también seguir esa senda de grandes campeones. Y yo no sé si dentro de un consejo que tiene que dar un entrenador o un padre, ¿qué diferencia? ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo das ese consejo para que tu hijo lo reciba como entrenador y a lo mejor no como padre? Que sea una llamada de atención. Bueno, hay que diferenciar un poquito. Claro, cuando estamos en la playa soy el coach y cuando estamos en casa soy el padre. Y claramente a veces se mezclan un poco las obligaciones, pero lo llamo muy bien. Especialmente en las comisiones grandes, sinceramente estamos mejorando mucho en el sentido de hacerlo a la perfección. Y como has dicho antes, Gran Canaria es una cuna de campeones. Tenemos casi 80 títulos entre Daira y Bayer Rubano. Mi hermana Bricky tiene 17 títulos. Luego Filip Kirsteck, que es actual campeón del mundo con 5 títulos. Si lo sumas todo con 1042 y Liam ahora con su segundo título, uno de sub-17 y otro de sub-20, pues son montones de títulos de la categoría de Windsor. Y si queremos con esa cuna de campeones aquí en Gran Canaria, porque tenemos el viento, tenemos el clima. Y eso es lo más importante y una Copa del Mundo muy importante en verano, julio, se hace ya 33 ediciones. Y mientras sigamos con eso, pues se van a salir campeones para toda la vida de Gran Canaria. Efectivamente. Oye, Liam, ¿cuándo tienes el próximo reto? Pues ahora acabo de llegar del circuito de la PWA, que es donde gané el título de sub-20. Y también hay otro circuito paralelo a este que se llama International Windsurfing Tour. ¿Cómo compaginas un poco, pues también, tus estudios? Porque claro, entiendo que no puedes abandonar una cosa ni abandonar la otra, ¿no? Tienes que complementar viajes, competiciones y seguir formándote, ¿no, Liam? Pues la verdad que yo ya acabé segundo bachillerato en mayo de este año. Entonces ahora estoy enfocándome única y exclusivamente al Windsurfing. Bien. Porque ahora mismo es cuando tengo que despegar. Si ahora me centro en hacer otro tipo de actividades y ponerme a estudiar y tal, no creo que... Puede llegar lejos, pero la probabilidad de que lo haga es menor, ya que tiene la concentración dividida. Y yo creo que habría que enfocarse en una cosa. Sí, de esta manera ya enfocas todos tus esfuerzos en esto y luego ya en un tiempo, una vez que ya termines o ya estés un poquito más holgado, poder a lo mejor dedicar algo más a los estudios, ¿no? Me refiero ya a que una vez que ya termines todo esto, a lo mejor te dedicas, no sé, a diseñador de tablas de Windsurfing que puedan ser mejores para futuros campeones. Que también puede darse el caso. Bueno, eso ya he dicho, lo estoy haciendo. Ah, ¿sí? Sí, al estar en una marca que se llama Starboard, una de las más grandes del mundo, tanto en Windsurf como en Standard Paddle, ellos me tienen cogido como deportista profesional y también me tienen cogido como... Deep Ellummen, se llama el desarrollo de las tablas. Siempre intentamos tener las mejores tablas del mercado. Casi siempre se consigue porque también hay otras marcas que lo empujan, pero ya trabajo en ello. Intento desarrollar las tablas para diferentes tipos de condiciones. Como ex-deportista, lo principal es que Elían disfrute participando en el campeonato y si gana mejor, ¿no, Bío? Bueno, lo importante es que ya llevo una gran carrera de campeonatos. Fue campeón de surfing de Gran Canaria y de Canaria en Sub-12, Sub-14, Sub-16. Estuve también en los circuitos españoles de los top 3 y top 5 de tantos años. Y también es muy bueno en Wingfoil, que es una modalidad nueva. Es una combinación de kitesurf y windsurf y vas elevada por encima del agua. Es una modalidad muy atractiva, muy nueva y Elían también es muy bueno en eso. Así que no solamente hace windsurf, sino hace todas las modalidades de agua. Oye, Elían, ¿y qué supone que tengas un patrocinio como Red Bull? Porque he visto también en la página de Red Bull cómo patrocinan, ¿no? O te patrocinan en este caso, que también es una gran responsabilidad, ¿no? A tan temprana edad, una gran marca como esta que te apoye, ¿no? En toda tu proyección. Sí, la verdad que esto obviamente no puede haber sido posible. Se le ayuda a mi padre, ya que él fue uno de los primeros atletas en entrar en Red Bull. Y sí, desde que cumple 16, que es la edad mínima que tiene Red Bull para fichar a atletas, ya que es una vida energética y es un tema muy delicado. La verdad que supone una ayuda a una vida muy grande, ya que tiene muchos seguidores desde todas las partes del mundo y ser apoyado de esta marca, la verdad que es infinitamente agradecido. Y windsurf ha sido una primera disciplina, realmente, de deporte que Red Bull ha estado apoyando, porque saltas muy alto. Claro. Y el Red Bull da alas, con el windsurf, mezcla muy bien. Sí, sí, es verdad. Y el evento de pozo, el campeonato de pozo izquierdo, por ejemplo, el evento donde más alto se salta en todo el circuito mundial. Y para Red Bull, pues, mezcla perfectamente. ¿Qué alturas has llegado a alcanzar y qué altura has llegado a alcanzar tú? La máxima altura que yo he alcanzado han sido de alrededor de los 15 metros. Wow. Este último edición del pozo izquierdo del Gran Canaria evento hicimos una cosa que se llama Red Bull Rockets y con un aparato GPS podemos medir la altura de los saltos. Y eso lo vamos a implicar en las próximas ediciones también para realmente medir los saltos más altos. Y el salto más alto durante la comisión de este año fue de Víctor Fernández y fueron de casi 10 metros de altura. Y Liam, en Dinamarca, con el mismo desbultivo, hizo 11 metros y medio. 11 metros y medio. Así que... Uf, casi nada. He vivido con un GPS muy especificado para estas cosas y eso va a ser muy interesante para el futuro, para poder hacerlo más interesante todavía para el espectador. Oye, Liam, y cuando estás ahí a 11 metros, piensas y dices, bueno, ¿y ahora cómo bajo, no? ¿Voy a bajar muy rápido? Sinceramente yo creo... Yo considero que mientras más alto salte, más fácil es la maniobra que quieras hacer. Porque si la haces a una altura media, que para nosotros sería alrededor de los 7 metros, yo creo que no te da tiempo bien a colocar el cuerpo y a pensar qué maniobra quieres hacer. En cambio, si ya empiezas a saltar alrededor de los 10 para arriba, tienes un tiempo en el aire mucho mayor. Creo que está alrededor de los 7 segundos. Entonces tienes tiempo para decir cómo lo coloco el tiempo, cómo coloco el cuerpo, cómo voy a aterrizar. Yo creo que mientras más alto, mejor, sinceramente. Y si no me equivoco, he leído que tu idea es intentar mantenerte en un peso medio, no cogerte demasiado volumen, porque eso es una característica también que te beneficia, que eres más ligero a la hora de poder estar en la tabla. Sí, exacto. Yo ahora mismo estoy pesando alrededor de los 72 kilos. Y es un peso que, bueno, obviamente yo sigo creciendo porque todavía tengo 18. Y hasta los 20, 21 creo que seguiré creciendo. Es algo que no puedo parar. Pero mido ahora mismo un 80. Me gustaría llegar al 85 y pesar entre 75 y 80 kilos. Ya que también tenemos eventos de viento fuerte y yo de todos modos lo manejo muy bien, porque es donde navego siempre. Pero el resto de eventos es viento un poquito más flojo. Y no hace falta pesar mucho tampoco, porque todo tiene pros y todo tiene contras. Claro. Y dime una cosa, ¿no te ha dado alguna vez miedo que de repente haya cambiado mucho el tiempo y de unas condiciones amables, voy a decirlo así, se hayan convertido en unas condiciones que resulten complicadas para ejercer el windsurf? Que hayas dicho, uff, a ver qué hago aquí. ¿O nunca te ha pasado eso? Eso pasa muy frecuente y sobre todo en el evento que acabo de competir, en SILV, en Alemania, porque va a través de tormentas el viento que nosotros tenemos. Entonces, siempre que viene lluvia, el viento sube muchísimo y cuando se va la lluvia, el viento baja mucho. Y la lluvia es algo que no se puede controlar. Entonces, tú entras a la manga con una vela de 4 metros y a lo mejor se mete la lluvia y se pone para 3 metros. Y yo tengo que aguantar ahí la vela muy fuerte y ya está, básicamente. Pero también el tener un poco de miedo entiendo que te mantiene alerta, ¿no? No confiarse es fundamental también, no cuando estás en el mar, ¿verdad? Yo miedo no tengo, la verdad que respeto sí, porque hay que tener que respetar todo, pero miedo no es algo que tenga la verdad. Y el respeto es importantísimo porque el mar puede cambiar muy bruscamente y si estás cerca de la costa, pues no pasa nada, pues vuelvo nadando. Y si vas lejos, siempre ir acompañado de otro. Nunca ir solo lejos de la costa. Es un consejo muy importante. Da igual si vas con una tabla de windsurf, con una cometa, con un wingfoil, con una piragua, con una tabla de battle. Es decir, siempre ir juntos y llevar un teléfono si es posible. Qué importante ese consejo, la verdad, porque hay muchas personas que se confían, que son buenos en algo, creen que son buenos y luego de repente, pues como dices tú, se van muy lejos y pasa algo. Y una vez que ya estás en alta mar, es muy difícil que te encuentres, ¿no? O bueno, a ver, siempre es peligroso, pero ya si vas acompañado, por lo menos tienes ese socorro. Si hablamos de cómo se entrena para algo así, ¿solo se entrena en el mar? ¿O también tienen disciplina de gimnasio y ejercicios que te puedan fortalecer algunos músculos importantes encima de la tabla? Bueno, para correr el duporte, cuando más fuerte estás, mejor. Así que gimnasio es importantísimo para ser más fuerte y para no lesionarte. La bicicleta es fundamental para tener más fondo. Así que la combinación de deportes en tierra y en el mar es lo que hay que hacer si quiere ser mejor. Y de los ejercicios que acaba de decir tu padre, ¿cuál es el que más te gusta y cuál es el que más te digusta? Bueno, la verdad que nosotros tenemos un pequeño gimnasio en casa, entonces ahí tenemos lo fundamental, que es la bicicleta. Y también tenemos para hacer pesas y tal. Pero la verdad que uno de los ejercicios trabaja más solo los isométricos, ya que fortalece mucho todos los ligamentos de las rodillas y tal. Y es donde sobre todo sufre mucho con los windsurf, porque los impactos son muy duros. Y mientras más tengas fuertes los pequeños musculitos de las rodillas y los tobillos, la verdad que es mucho mejor. Bjorn, ¿qué consejos secretos le das a tu hijo? Porque claro, con tener 42 veces un título mundial, tendrás secretos que a lo mejor solo tú sabes, ¿no? Y hombre, ahora lo puedes pasar a una nueva generación. Y lo estoy pasando día en día. Lo que pasa es que tienes que escuchar también, porque no siempre escuchas atentamente. Pero es mejor. Pero es que está en la edad. Está en la edad de que también cada uno tiene un poquito de evolución. Y a lo mejor escuchar un poco pues cuesta, ¿no, Liam? Absolutamente bueno también eso. A ver, mi padre obviamente es de las personas que más entiende el mar. Ya toda su vida ha metido en el agua. También entiendo mucho la competición. Pero también hay... Los tiempos han cambiado. Las maniobras han mejorado. El material... Todo ha cambiado. Entonces, yo también estoy todos los días entrenando con gente mejor que yo. Gente de mi nivel. Entonces, al final, hay trucos que cambian. Y al final, mi padre me da el consejo siempre. Y luego soy yo en verdad el que decide si cogerlo o no. Pero escucharlo siempre lo escucho. Bien, bien. Bueno, oye. Efectivamente. Oye, Liam. Te veo tremendamente maduro. Con 18 años te veo que tienes un temple serio. Que tienes una forma de... ¿Sabes? De comunicar muy buena. Y entiendo que también eres una persona de mucha concentración, ¿no? Cuando te subes a la tabla, ¿te olvidas del resto del mundo? ¿O estás pensando en otras cosas también a lo mejor que te vienen a la cabeza? Bueno, depende si... Yo entreno siempre con un amigo aquí de Gran Canaria. La Güime. Marino Gil se llama. Y estamos todo el día juntos. Entonces, la verdad que estamos siempre de cachondeo dentro... Fuera del agua, perdón. Pero una vez que entramos dentro, la verdad que vamos un poco... Cada uno a lo suyo. Cada uno entrena lo que viene a entrenar. Y ya cuando está hecha la cosa, luego si nos podemos... Venga, vamos a entrenar esto a lo dos juntos. Hay que lo hacer primero. Hay que volver a esta. Al final ayuda también a mejorar tu... Tu windsurf. Y siempre tener a alguien ahí... Que te esté... Empujando para mejorar. Bueno, pero... Es buenísimo. Perdona. El posto izquierdo tiene muchos campeones. Entonces, bueno para los jóvenes para poder copiárselo a ellos. Tanto Philip Kuster como los rubanos crecen en esa playa. Y tanto Lian como Marino pues llevan mirando los años y pueden hablar con ellos constantemente. Y eso ayuda mucho a que suban nivel rápido. Claro, porque además ahora el ejemplo lo puede también dar él, ¿no? A otros jóvenes que están observando en la playa y dicen Oye, mira que veo a este chico de 18 años que tiene proyección y que yo también me puedo animar, ¿no? O sea que siempre ver un perfil joven es un referente, ¿no? También para otros que quieran adentrarse en este mundo del windsurf. Sí, a mí la verdad que durante los eventos... Porque hay categorías muy jóvenes. Por debajo de 13 años es lo más pequeño que tiene el circuito mundial. Y... Tanto los de 13 como 15, 17 siempre vienen hacia mí. Y me preguntan, no Lian, ¿cómo puedo hacer esto? Porque la verdad que tú en poco tiempo lo has conseguido. Eres joven, me puedes... Intentan siempre pedirme consejos y yo dentro de lo que cabe siempre se los doy al final. Bueno, pero con 18 años también entiendo que tienes otras ideas, otros gustos. No sé si sales de marcha, eso no te atrae. ¿Qué vida llevas aparte del deporte, Lian? Bueno, al final también soy... Soy un chico joven. Al final, la verdad que no salgo mucho, pero sí es verdad que a veces salgo con mis amigos, de los que llevo toda la vida en el instituto, o llevo un poco también con mis amigos con los que navego. Pero no es algo que tenga en mi rutina, es algo que hago rara vez. Y si lo hago, lo hago siempre con cabeza, pensando de que cualquier cosa que haga ahí me puede perjudicar, ¿sabes? Que tengo un nombre ya y me puedo hacer daño. Así que siempre con cabeza y con cuidado. Y Björn, ¿tú con 18 años recuerdas lo que hacías aparte de subirte a la tabla? Bueno, yo hice circuito mundial completo desde los 16 años, y lo hice 30 años consecutivos. Y durante 25 años no me voy a hacer el podio, de alguna disciplina. Y aún sigo haciendo velocidad a... muy alta velocidad. De hecho, el año pasado, en noviembre, en un campeonato en Lüderitz, que es donde voy a ir ahora entre dos semanas otra vez a competir, alcancé los 103.68 kilómetros por hora, y la primera vez que parto los 100 kilómetros. Lo hice en cinco ocasiones el año pasado, y mi tensión este año fue mejorar esa marca. Más de 100 kilómetros encima de la tabla. La máxima de 103.68, y otras cuatro pasadas, más de 100. Y si pongamos un hipotético caso, para los que no controlamos el tema, si a esa velocidad te caes, claro, protección no llevas mucha, ¿no? Y estamos hablando de una caída a más de 100 kilómetros por hora. O sea, ¿el mar amortigua o hay alguna manera de evitar que puedas lesionarte si sabes caer bien? Esa velocidad de caes, normalmente no caes bien, porque caes siempre he visto. Llevamos un chaque de neopreno de 2 a 3 milímetros, dependiendo a la persona. Luego un chaleco que te protege todas las costillas y un casco. Pero el problema no es caerte en el agua. El canal de Lüderitz, porque es muy rápido, es muy estrecho. Y podría pasar que te puedes caer fuera del canal. Así que si quieren verlo, lo pueden ver en mi Facebook o en mi Instagram, John Dunkerbeck, que hay varios vídeos de los intentos del año pasado. Y la verdad que son muy atractivos. Así que si son interesados, ahí están todos. Bueno, para ir terminando, a mí me ha llamado la atención, vieron, y enseguida también acabo con Liam, el hecho de que cuando salen noticias como esta, no tengan tanta repercusión, ¿no? Y parece que da un poco de pena que potencial joven, ¿no? Y gente que tiene una proyección tan grande, que sea campeón de un Mundial Sub-20, en este caso del Wave Sub-20, y no tenga, a lo mejor, pues, mucha repercusión, o a lo mejor yo no lo he visto. ¿Ha tenido repercusión una noticia como esta, desde tu punto de vista? La verdad que yo sé de más de 20 periodos en España solamente, que lo publicaron directamente. Red Bull hizo un buen reportaje tanto en Red Bull España como en Red Bull Internacional. Puso también un vídeo pequeño en Instagram de Red Bull, que ya pasó, creo que, 500.000 visitas. Así que sí, ya ha hecho bastante. Y claro, hay que estar siempre detrás de ello. Y lo bueno es que en Gran Canaria, más que nada, el Winsuit es un deporte que lleva muchos, muchos años con mucho éxito, y sigue haciendo así. Así que siempre se puede hacer más, pero también es verdad, después del COVID, pues, ha habido un poquito de parón en todos esos sentidos, pero ya lo estamos arrancando, y la idea es seguir mejorando todas estas cosas. Bueno, Lian, para ir terminando, las redes sociales también, en gente de tu edad, pues, entiendo que también las tienes muy activas. ¿Cuál es la red social que más utilizas y dónde te encontramos? ¿Y el contenido que subes también? Bueno, pues, yo lo que más utilizo ahora mismo es Instagram, porque es lo que está funcionando muy bien ahora. ¿Y TikTok, no, también? TikTok también tengo, porque me exigen tenerlo, pero también lo utilizo bastante. Y los dos, si ponen Lian Dunkerbeck, aparece. Y aparte de subir yo contenido de solamente Winsuit, la verdad que combina un poco también con lo que es mi vida, mi vida día a día, básicamente. Entonces, intento mantener a la gente contenta. Bueno. Motivación, 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 es importante. Sin duda. Bueno, pues, no les quitamos más tiempo a padre e hijo. La verdad que es un placer verles sonrientes y, sobre todo, que las nuevas generaciones también, pues, puedan dar ese salto, ¿no? Y disfrutar del mar, como hemos visto durante tantos años contigo, Vieron, y ahora contigo, Lian. Que yo no sé si tienes el reto marcado en alguna agenda de decir, voy a conseguir 43 títulos mundiales y voy a estar por encima de mi padre. Bueno, primero es que ya empecé por el primero, así que... Bueno. Poco a poco. Poco a poco, ¿no? Paso a pasito. Pasito a pasito. Pues, Bjorn Dunkerbeck y Lian Dunkerbeck, gracias a los dos, mucha suerte. Y cuando quieran, aquí tenemos este huequito para poder hablar de todo lo que hacen y la verdad que animar a otros también a que lo hagan, que creo que hay condiciones en Gran Canaria, como decías, para disfrutarlo y seguir teniendo grandes campeones. Muchas gracias. Nada, a ti. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Bueno, no sé a ti, pero a mí se me ha puesto cara de velocidad de todo lo que nos han contado tanto Lian como Bion Dunkerbeck con esas olas, con esa velocidad de más de 100 kilómetros por hora alcanzada y no solo eso, sino también con salto de 15 metros, 15 metros de altura después de haber cogido una ola. Una barbaridad. Bueno, espero que te haya gustado este contenido, que hayas disfrutado con él y que te hayas sobre todo entretenido, que esa es la idea que tiene World Media Podcast, el que puedas desconectar y puedas estar pensando en otra cosa que no sea el día a día, que hay veces que el día a día nos come y nos olvidamos también de que tenemos que distraernos, como por ejemplo con un podcast como este. Te recuerdo como siempre que puedes encontrar toda la información en World Media.es, también tienes las diferentes plataformas de podcast donde encuentras estos contenidos y no solo eso, sino también en Twitch encuentras entrevistas como estas que puedes ver casi a diario. Simplemente busca José Luis MRTN en el canal de Twitch que tengo y ahí de lunes a jueves de 9 a 11 hora canaria podrás disfrutar de la actualidad también en un formato algo más distendido. Bueno, que te espero en el siguiente capítulo, que si no voy a estar aquí hablando contigo durante varias horas y tampoco estoy seguro de que tengas tanto tiempo. Así que como siempre te agradezco la confianza depositada en World Media, te espero en un siguiente capítulo y como me gusta decir para el cierre del podcast, que tu podcast te acompañe. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!